El gusto de estar con la rana Daniel Valencia aquí en el Kempes Justamente Kempes, ¿no? Campeón del mundo del 78 Con aquella gloria que consiguieron ustedes allá en aquel mundial, Daniel Bueno, gracias por recibirnos Y bueno, ¿con qué expectativas estás esperando este mundial en Qatar? Bueno, más entusiasmado que cuando jugaba ¿Por qué? Y porque antes vos podías resolver las cosas acá Pero ahora como hincha te pones re nervioso Estás ansioso y no podés solucionar nada Tan solo estar como hincha nada más Pero feliz porque yo creo que la ilusión está El equipo está Contamos con el más grande del mundo Que eso también es un club importante Así que bueno, yo creo que la ilusión está La esperanza está, como todo lo que queremos del fútbol Y que sabemos del fútbol De que podemos estar entre los primeros Ahora, ¿por qué lo sufrí más como hincha que dentro de la cancha? ¿Cómo es el tema? ¿Ese traspaso? ¿Por qué te terminás siendo más hincha en la selección después de jugar? Bueno, porque cuando yo jugaba Yo me expliqué una vez que Para mí este jugar al fútbol era jugar a la pelota Claro No jugar al fútbol ¿Entendés? Porque yo jugaba en Old Trafford Jugaba en la Liga Juega y el Fútbol En la cancha de Huracán acá De la misma manera como si estuviera con mis amigos En cambio ahora que yo no puedo hacer nada Lo sufro porque yo quiero mucho a la selección Quiero mucho a mi país Están representando al país Deportivamente Entonces yo quiero mucho a la selección Quiero mucho a esa casaca Que ha estado ocho años vistiéndola Así que por eso digo que ya no puedo entrar para solucionar algo Ahora estoy como hincha Y por eso lo dije de esa manera Bueno, dentro de los candidatos ¿Qué te pasa que tiene que ajustar a Argentina? ¿O qué candidato también le puede competir el título al equipo nacional? Es que yo creo que El fútbol se ha equilibrado de una manera Que yo creo que no llama la atención A mí no me llama la atención Porque bueno, han progresado mucho los equipos Las selecciones africanas Y yo creo que están siempre En las mismas selecciones Que pueden llegar a Alemania Por ejemplo... Alemania Francia Inglaterra también creo que está entre ellos Brasil y hablemos Y Argentina también Que yo creo que ese es un plus importante Porque lo tenemos al número uno Y entonces yo creo que si él está Como veo que está mejorando cada vez Porque veo todos los partidos del PSG Yo creo que vamos a llegar bien Lo que sí me preocupa es que Es fin de año Están jugando muchos partidos Hay que ver cómo llegan físicamente Que eso también va a influir en la selección Ahora, contanos por qué ¿Dónde nació el apodo Rana? ¿Y ese amor idilio con la selección? Bueno, mi papá Cuando yo tenía... Cuando uno es chico Yo siempre he sido delgado Y bueno, siempre tuvo las piernas muy delgaditas Y por eso me decía Rana, ranita Y de ahí me quedó eso Y el amor por la selección Bueno, yo creo que es un orgullo Ya este... Así sea de tenis Así sea del deporte que vos quieras O de la rama que sea Representar al país Este... Y no en el fútbol Que es el deporte más popular del mundo Yo me sentí siempre orgulloso Y... Y de la selección juvenil Que hemos ganado En Francia, en Toulon Que fue la... ¿Tenías cuánto ahí? ¿Joveancito? Sí, 20 de sub-20 era Que bueno, que ahí jugaba Pasarela Tarantini El Nero Gallego Jorge Valdano O sea, teníamos un equipo Re lindo Y bueno, de ahí quedamos Cuatro o cinco Así que... Y lo he vivido de esa manera Y lo siento de esta manera Porque han sido prácticamente Ocho años Bueno, con un título juvenil Y con un título mayor Que ha sido este... Espectacular La frutera del postre Porque cualquier jugador Ya integrar una selección Es un orgullo Imagínate salir campeón del mundo Dentro de la cancha ¿Escuché las canciones o más o menos? ¿Te las aprendés o estás compenetrado en jugar? No, hasta el día de hoy no sé No sé las canciones No, no, te lo juro Te lo juro que no Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Que esta banda Quilomera No te deja No te deja de alentar Ah, bueno Y eso Escuchás esa canción Y la sangre hierve, ¿no? Sí, sí, sí Indudablemente Que... Sabés que no hay uno Que te pueda dejar insultar Este... Aunque a mí eso me gustaba Siempre Los clásicos Eso me encantaba ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te gustaba que te insultaran? Sí, eso a mí me motivaba mucho Porque imagínate jugar acá Con los clásicos Este partido importante Y bueno, a mí eso Me agrandaba un poco también ¿Entendés? Sí, pero ¿contestabas? ¿Hacías un gesto O únicamente en cancha? Yo contestaba con la pelota Yo contestaba con la pelota Lo mismo que antes Antes tenía un tipo Que te marcaba todo el tiempo Antes lo marcaba mucho Porque bueno, había diez Hoy ya no hay diez Han desaparecido los diez Y había técnicos Que te mandaban a seguir al tipo Y bueno Y a mí eso también me gustaba Porque este Yo ni le insultaba nada Tal vez lo miraba Un poquito así Y yo le respondía con la pelota Tirándole un caño Haciéndole un sombrero Encarándolo todas las veces que podía ¿Te acordás de algún insulto En la cancha que te hizo reír? ¿En alguna cancha en particular? ¿O con talle o con la selección? No, no, no ¿Por qué era Tanta la gente Que no escuchás? ¡Vámonos, hijo de mí! Amor, eso sí ¿Te vas a dar la atención? No, eso sí Eso que se acordan siempre La mamá, obviamente Este, sí, siempre ¿Viste, no? ¿Por qué será que Me llamaba la atención? Hasta en eso éramos machistas Porque no escuchían un insulto Che, hijo de tu padre ¿Viste, no? Hijo de la mamá Siempre acordaban eso Bueno, pero Pero no, no No lo sentí En alguna persona Porque Era tanta la gente Que siempre va Y bueno Y uno ya empieza A meterse en el partido Pero sí Yo creo que esas cosas Y siempre Yo quiero venir acá Y irme ahí a la popular Sería un sueño para mí A la popular Bueno, yo nos conté eso Mira, este también El primer bloque Y después nos conté eso Ahora, Daniel El hecho de ser campeón del mundo Tiene reconocimientos Que uno puede no lo dimensiona Como pasó hace ratito Sí, yo creo que mucha gente No se da cuenta de eso Y yo siempre dije Porque un amigo mío En Cujuy Un periodista Me dijo Daniel Vos sos uno de los 400 y pico En el planeta Que tiene la medalla De campeón del mundo Y ahí empecé realmente A valorar todo esto Y bueno Y ahora que Que se viene el mundial La gente Cada cuatro años Se vuelve a Se vuelve a mover Todo esto Y yo creo que eso Este No ha sido fácil No es fácil Saler campeón del mundo Y bueno Yo creo que Que es algo Que Que a mí me enorgullece Pero Eternamente Y bueno Ya ves que sí Los chicos no saben Quién sos Pero los papás sí saben Y los abuelos también Así que eso queda ya Para Es eterno todo esto Bueno Dijiste que te gustaría ver Un partido de la selección En la popular ¿Por qué? Bueno porque Primero Porque Córdoba No he visto un tipo Tan cómico Como el cordobés Un humor Este Rapidísimo Bueno Tengo muchos amigos Que no los voy a nombrar Este Que son humoristas Y que no son tan bien Pero que Que tienen ese 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 don Que es increíble Y bueno Y las cosas que hablarán Ahí adentro Sería Es terrible Pero Para Avalanches Te pondrías Con Rebolina Remera También Con Argentina Sí Pero viene el partido ¿No? Como hacen la mayoría Que están mirando A la tribuna No Yo sí Alría Eso Obviamente Porque No sé Rebolina Porque tampoco Soy muy 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 Pasionario Digamos Pero sí Que me encantaría Estar ahí ¿Quién es el mejor Fútbolista de la historia? Sí Yo sé que Una vez me preguntó Sé que me preguntó El Toti Pasma Me pregunta Messi o Maradona Daniel Valencia Le dije No me mataste Es decir El tipo No lo podía creer Bueno Yo creo que Que El uno Este Para mí Va a seguir siendo Diego Armando Maradona Y Gracias a Dios Tenemos otro uno Porque es otro momento Que lo tenemos nosotros Y que yo no entiendo Hoy en día El fútbol Los mejores jugadores En el mundo Han sido los diez Y hoy los diez Lo han sacado Realmente Cada vez Estoy entendiendo Menos el fútbol Realmente Porque bueno Este No entiendo Esa posición Que saquen Los mejores Que saquen A los números diez Yo creo que bueno Ya no se ve Este fútbol Que es tan Este Tan físico Tan estratégico ¿Y Argentina Se puede ajustar a eso? ¿Te parece? Para ser candidato ¿Lo ves como candidato? Sí Pero aparte que lo tenemos Nosotros tenemos un diez Es el mejor mundo Lo tenemos Entonces yo creo que eso ayuda Y vamos a ver buen fútbol Porque hay jugadores De muy buen pie Hay jugadores que juegan Muy bien Con 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 los pases Y que eso es importante Así que Yo creo que si lo aprovechamos A él En el buen sentido De la palabra Y no lo hacemos Tan importante Porque hay que jugar Y hay que arriesgarse también Que no dependamos tanto de él Que lo aprovechemos Sí En un momento que corresponde Yo creo que vamos a estar Entre los cuatro Primero Ahora Va en el auto Por las sierras Sierras grandes Bajando para las salinas Ponele Se te para el auto Y te dan un teléfono Para una llamada ¿A qué jugadores De la selección argentina Llamarías? Para que te ayude A reparar la goma O el motor A Messi Si se repara todo Él arregla todo ¿Pero por qué? ¿Por qué MacGyver? ¿O por qué? Porque bueno Relaciéndolo con el tema Del fútbol Cuando la defensa Está cerrada Él abre Cuando no podemos pasar No podemos meter Un tiro libre Él lo va a hacer Cuando Hay muchas cosas Que él lo pueda hacer Entonces yo por eso Creo Que lo tendría que llamar a él Porque después Cada uno tiene su función Entonces Yo creo que a él Lo llamaría Porque bueno Yo creo que lo podría llegar A solucionar ¿Estás haciendo reparación En tu casa? ¿A qué jugador de la selección Le da el taladro? Para que te ayude A poner los cuadros Lo que sea Al central A Otamendi A Otamendi ¿Por qué? Porque era un poquito rústico Y bueno Hace falta Obviamente En un equipo eso Cada uno Siempre digo Con su función Pero yo creo Que eso sería El que le daría Esa herramienta Y Daniel Valencia En cancha ¿Qué instrumento ¿Qué herramienta Le damos? No sé cómo se llama Porque yo mucho De esas cosas No entiendo Pero sería Un anivelador Así Porque Yo sé que soy Un tipo tranquilo Pero Que son muy importantes Para la estructura En este caso De una casa Y yo creía O creo Que sea importante En la estructura De talleres O de la selección Así que Yo me daría eso Con respecto Lo estamos hablando Recién De otros deportes Si no fuera fútbol ¿A qué hubieras jugado? Es que yo amo Todos los deportes También Pero soy malo Para mucho No sé cómo está Vos Cómo te defendís Con los otros deportes No Yo no soy malo Vos sé que una vez Te voy a contar algo Cuando lo fui a avisar A Diego A Cuba Fuimos a jugar A dos horas de ahí Donde estaba él En la pradera Y Me dice En el green Me dice Compadre No Diego Yo nunca agarré Un palo No agarra Agarra De golf Un palo de golf Estábamos en el green Entonces yo lo agarré De acá A 30 metros Estaba el huequito ese Entonces agarré Algo así Porque lo vi Obviamente Lo vi Vi cómo se agarra eso Entonces Hice movimiento Pum Cayó ahí adentro ¿Entró? ¿Sabes lo que me dice? Bueno compadre No sé si decir Lo que me dijo Porque Hijo de él No me dijo Compadre Su madre Usted sabe jugar No le digo Es verdad Yo sé jugar a esto Bueno Y aparte que lo he intentado También en el vole Creo que juega bien En el básquet No me ayuda a la altura Pero creo que hago algo Bueno yo creo que muchas cosas Que he practicado Creo que no desentonaba Pero Me gusta ver el rugby No lo practicaría Porque obviamente Este cuerpo No puedo jugar al rugby Todos los deportes Me fascinan Pero si Me hubiese gustado Ser este Un base En el básquet Por ejemplo Milanesio Campazo Estilo Milanesio Campazo Ginóbili Este Bueno hay varios Ahí que hay uno De Este Curri Que es Sí Que tiene triple Ese también Bueno porque yo sé Que lo podría hacer a eso Y Pero sí que me encantó Eso Hubiese jugado al básquet No hubiese triunfado Por la altura Pero Che Hay algo más emocionante Que cantar el himno Sí Yo creo que sí El nacimiento de un bebé El nacimiento de tus hijos En la selección En la selección En la selección Y bien paraditos Y lo que sí A veces me molesta Que no se respeta mucho el himno En otros países Por ejemplo Hay un acto Y están caminando Y suena el himno Se paran ¿Entendés? Acá medio que No respetamos eso Bueno Nuestra idiosincrasia Es nuestra cultura Pero El himno Es el que esperamos nosotros En un momento tan lindo Porque a mí Especialmente Me llevaba A mi infancia Al colegio Al país después Y bueno Y que Teníamos la Celeste Blanca Que era lo más importante ¿No? Primer Mundial sin Diego ¿No? Qué difícil Está siempre Diego En la selección De básquet De tenis De Copa Davis Y por todo afecto Conocerlo Es como que va a estar igual ¿No? Sí, sí Está Está Siempre Siempre va a estar Y bueno Cada vez que hay un aniversario Cada vez que pasa algo importante Siempre está Y va a seguir estando Porque Lo de él ha sido Y va a ser Inexplicable Es una cosa Que la tiene que vivir La ha vivido él Y que bueno Yo he visto muchas cosas también Que tan solo él Las puede crear Así que No, no No va a seguir acompañando Y va a estar puteando Cuando 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 Insulta el himno nuestro Cuando silbe alguien Ose alguien Y silba el himno nuestro Yo sé que él va a estar ahí presente Como lo ha demostrado siempre Yo sé que él